Hoy en Conociendo una nueva letra, tu hijo o hija conocerá la letra J, leerá palabras y oraciones. Necesitará papel, lápiz grafito y goma de borrar. Comencemos. Hola amigos, les presento a este animalito. ¿Conoces su nombre? Muy bien, se llama jirafa. Esta jirafa se llama Jacinta y nos acompañará durante esta semana. Las jirafas viven en África y su particularidad es que es el animal terrestre más alto de todas las especies. Jirafa, ¿con qué letra comienza? Muy bien, comienza con la letra J y suena J. Junto con las vocales suena JA, GE, GI, JO, JU. Ahora tú. Muy bien, JA de jabón, GE de jeringa, GI de jinete, JO de joyas, JU de jugo. Ahora te invito a que leas las siguientes palabras. Jabalí, Jarro, Jabón, Jaguar, Jacinta, Jamón, Japón, Jeringa, Jesús, Jefe, Jerusalén, Jerónimo, Jirafa, Jinete, Jibia, José, Joyero, Jorobado, Jugo, Juego, Jurado, Júpiter, Julio. Muy bien, ahora lee con mucha atención las siguientes oraciones. Juana es mi mejor amiga. En Jamaica hay palmeras. Julio juega con una jeringa. Los juegos de mesa me encantan. Julio y Juan toman café en la tarde. Los jarrones tienen agua. La jirafa y el jaguar son animales feroces. Muy bien, felicitaciones por tu esfuerzo en hacer las actividades. Ahora te desafío que busques con tu familia palabras que comiencen con la letra J o que estén al medio de la palabra, como en los siguientes ejemplos. Abeja, ají, tejado, lagartija, etc. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.